Eso fue, en verdad, eso fue planificado, yo lo hice a propósito, yo vi las gramitas, pero obviamente un live stream sin las risas y sin las Fs en el chat, pues no son iguales de divertidos los live. Lo único que haría que te fastidies bien brutal sería que te quedes sin incienso, o sea, que te quedes sin repelente, disculpa. Te quedas sin repelente y te tienes que ir a... Cagaste, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Tener la suerte de que no toques ninguna hierbita que salga un Pokémon salvaje, o irte del lugar para comprar más repelente, y si te vas del lugar pierdes la racha, ¿no? Automáticamente F, exacto. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Guardo? ¿Guardo partida, no? Para guardar Shiny. ¡Ay, qué demente, loco! ¡Qué lindo, loco! Yo no quiero pensar que había una grama antes de la grama Shiny, loco. Yo nunca vi la de abajo. Yo no me di cuenta que había una grama Shiny. O sea, no me di cuenta que había una grama antes. Me cago en mi vida, loco. Tremendo. No se veía, ¿verdad? ¿Que no se veía? Y la gramita Shiny, ¿sigue ahí? No, sigue ahí la gramita Shiny. Se fue. Acabamos de perder un Shiny. Sí, loco, la cancioncita también es como para dormirte, loco. Esa cancioncita del Pokerradar. Ahí está, ok. Loco. Ahí. Tengo una hierbita arriba mío. Tengo una hierbita arriba mío, así que con cuidado para abajo. Para abajo. Vamos a usar otro repelente. Tengo una hierbita arriba mío. Y arriba mío más, tengo dos más. O sea que solamente hay cuatro hierbas. La otra es Shiny y la Shiny no tiene ninguna. ¿Verdad? La Shiny no tiene ninguna, loco. Es el Shiny. Es el Shiny, loco. Ahí está, loco. Ahí está. Eso es. Qué demente. Brutal, loco. Ahora sí. Ah, ok. Ah, ok. Ahora sí. Oprime huir. Payaso. Sagar de la Pokeball, ¿verdad? Ahí está. Ah. Brutal, brutal. 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 ¡Gracias!